Queremos rendirlo a ti Señor, recibe gloria Señor, porque tú eres bueno Cante conmigo Yo quiero más de ti Y habitar en tu presencia Menguar para que crezcas tú Cada día seré más como tú Yo quiero más de ti Y habitar en tu presencia Menguar para que crezcas tú Cada día seré más como tú Quebranta mi corazón Quebranta mi vida Te entrego mi voluntad A ti Todo lo que soy Señor Todo cuanto tengo es tuyo Yo quiero menguar Para que crezcas tú Dígale yo quiero más de ti Yo quiero más de ti Y habitar en tu presencia Menguar para que crezcas tú Tranquele yo quiero más de ti Nó 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 N flows